No, hoy todo el día va a ser de entrevistas. Excelente, muchas gracias. Perdón, ¿eh? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver qué traemos por acá. Tiene un máster por la Universidad de Nueva York, muy bien. Fue el CEO de la empresa de renta de películas blog. Uff, no me digas que eres tú. Claro que eres tú. Es verdad que te ofrecieron comprar... y no quisiste. Bueno, rebobinemos. El CEO punto com. Aquí podemos ver tu caso. Tus números iban... Y tú seguías cobrando multas por no entregar la película a tiempo. El CEO punto com. Te puede ayudar para futuras... buenas decisiones, ¿no? Música 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 Gracias por ver el video.